¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! Buenas tardes, este es el Chiringuito Llorones, capítulo 27. En la tarde de hoy tengo el placer de charlar con Naucé Alemán. Naucé, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, Naucé, como siempre hago con todo, comenzamos hablando un poquito de la actualidad. Cumples tu tercera temporada en el Aruca. La verdad que una temporada un poquito convulsa después de un ascenso tardío por el tema de esta pandemia y una promoción la más larga del mundo seguramente. Y no se comienza de la mejor manera. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cómo se encuentran ahora mismo con el cambio de entrenador? Pues bueno, ha sido yo creo que la temporada más rara para todo el mundo. Yo creo que esto, entre comillas, pues ha destrozado muchas cosas. El ritmo de competición, los entrenamientos, el día a día, el llegar a estas alturas y estar en la situación en la que estamos todavía. Los parones que estamos teniendo que no son de una semana ni diez días, sino ya esta, por ejemplo, ha sido de mes y medio casi ya. Y yo creo que eso influye todo muchísimo negativamente, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que seguir entrenando, pero no podemos tocar el balón y hacer entrenamientos de equipo, ¿no? Que para eso jugamos al fútbol. Lo tenemos que llevar como podamos y adaptarnos lo más rápido posible, ¿no? Sí, hemos visto, bueno, las publicaciones, aunque esta entrevista saldrá en unos días, pues la publicación del tema de la mascarilla. La verdad que estamos en una situación, la verdad, de bastante compleja y hay clubes que no lo aceptan, otros que tienen que aceptarlo. Pero imagino que para ti, igual que para todos, es una novedad y tiene que ser un poquito complicado entrenar y jugar con la misma, ¿no? Si te soy sincero, en mi opinión, no sé si importará o no, pero bueno, si quieres que te la diga, te lo voy a decir. Para mí es lamentable, sinceramente te digo, porque en el resto del país se está jugando a la tercera división. Incluso en campo hay hasta público, los jugadores sin mascarilla, estando peoros que aquí, ¿no? Nosotros estamos en nivel 2, los casos que están habiendo son muy poquitos, gracias a Dios, la gente está respetando bastante todo. Nosotros estamos pasando casi todas las semanas test de COVID, ¿no? Está todo el mundo respondiendo bastante bien y yo creo que lo que ha hecho la federación, pues para mí no tiene nombre. Yo creo que están vacilando con nosotros y para mí es imposible jugar con mascarilla. Sí, sobre todo porque a veces ya no es la incomodidad en sí, sino que a veces nos tocan unos horarios en los cuales la temperatura puede ser elevada. Por ejemplo, los partidos de tercera, que ahora la moza tiene que jugar los sábados al mediodía, que la Rucas, por ejemplo, lo estaba jugando los sábados a la una del mediodía. Yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser jugar con calor, con ese calor. Y aparte con la mascarilla, tiene que ser insoportable, entiendo yo. Sí, sí, ya lo vimos el día a día, ¿no? Yo creo que el estar simplemente, el caminar con la mascarilla, el estar en casa de otra persona o pasear por ahí con la mascarilla, yo creo que ya es bastante incómodo. Nos tenemos que adaptar a ello, eso es lógico, por eso estamos en la situación en la que estamos. Pero yo creo que para hacer deporte, sobre todo al aire libre, teniéndonos controlados a todo el mundo, yo creo que para mí eso es excesivo. Yo creo que no comparto la idea de la federación. Naucé, con respecto a la temporada vigente con el Aruca, como comentaba antes al principio, pues había un cambio entrenador, al principio las cosas, bueno, pues no estaban saliendo. Es verdad que el otro día también ya hablé con Juan Germán por aquí y me decía que hasta ahora no se habían conseguido ninguna victoria, que están trabajando muy bien los chicos, que están asimilando los conceptos y que están con mucha gana. Un jugador como el caso tuyo, que ha sido profesional, que ha vivido el fútbol, que está en primera división. ¿Cómo se adapta a estas categorías? Regenar preferente, tercera, como tuviste también la dimensión regional preferente. ¿Cómo te lo has tomado de esta manera, por decirlo de alguna manera? Bueno, vuelves como quien dice a la realidad, ¿no? Yo creo que no se nos escapa que a todos futbolistas hemos pasado por las categorías de cadetes juveniles hacia arriba. Yo he tenido la gran suerte de jugar en todas las categorías, ¿no? Desde juveniles hacia arriba y me lo he tomado bastante bien, ¿no? Porque encima de la RUCAS yo creo que tiene un concepto de aprendizaje, sobre todo de los chavales y de cadena, que la cuida muchísimo. Estoy súper encantado de donde estoy. Desde el primer momento que llegué, pues me siento muy considerado, ¿no? Porque es verdad que los chicos me hablan, me miran. Cuando yo digo alguna explicación o corrijo algo, pues la verdad que están muy atentos. Y eso se nota, ¿no? Para mí es un orgullo pertenecer a la RUCAS y de eso se trata, ¿no? De que ellos se empapen también de lo que yo, de mis conocimientos, para yo expresárselos a ellos. Yo creo que es un enriquecimiento en todas reglas. Sí, ayer lo hablaba con Juan Germán. Bueno, yo lo tuve de míster en el Club Dos Años. La verdad que nos une una gran amistad. Y me decía que, hombre, el concepto que se tiene de los futbolistas, entre comillas, futbolistas profesionales, que han estado en el mundillo de primera y segunda y demás y llegan a estas categorías, pues a veces suele ser erróneo. Suele ser gente que a lo mejor creen que pueden ir con un sentimiento de altivez, de mirarte por encima del hombro. Y me decía, mira, son muy profesionales. La verdad que se puede hablar con ellos. Y la verdad que te lleva una sorpresa gratamente. Porque no es el caso solo tuyo, sino también está el caso de Carmelo. Está el caso del mismo Futre. Hasta el caso de Ruimán. También te has encontrado, en este caso, con excompañeros de la Unión Deportiva Las Palmas en el Arucas, ¿no, en Aucer? Sí. Somos muchísimos los que hemos estado juntos y más o menos de la misma edad, ¿no? Tres, cuatro años de diferencia nada más. Está Ubay ahora que llevó también después de 20 años jugando por fuera. Abraham, que también ha pisado la segunda vez y han estado en grandes equipos. Yo creo que el concepto al final no se trata de ser más por haber llegado a más, ¿no? Yo creo que nosotros estamos jugando en la Aruca porque nos gusta el fútbol. Nos tratan muy bien. Y aparte de eso, después yo creo que tenemos que ser profesionales más que los chavales que están viniendo. Eso no significa que nosotros tengamos más derechos. Que nosotros estemos por encima de ellos. Es totalmente lo contrario. Somos los que más tenemos que trabajar y somos los que más tenemos que enseñar. Para eso estamos ahí. Sí, hombre. Está claro que para la gente que llega a la Aruca y comparte vestuario con gente profesional, pues la verdad que, como siempre se dice, lo que tienen que hacer es coger las experiencias, coger los consejos que se les da y aprender para intentar llegar a donde han llegado, a donde llegan ustedes. Entonces, nausea, hablábamos también antes del final de la temporada pasada. Una promoción que no se sabía si se jugaba, si no se jugaba, si al final subía y no subía. La verdad que tuvo que ser desesperante. Escuchaba varias veces también a Juan Arecibe, al presidente, hablar de la situación. La verdad que no se entiende cómo se pudo jugar tan tarde. Pero bueno, se jugó, se ascendió en el campo. Y la verdad que con un gol tardío tuyo, de falta, que, hombre, me imagino que no es un ascenso que no va en Deportivo de Las Palmas, pero los ascensos también se celebran en cualquier equipo, ¿no, Nauce? Yo me lo apunto igual, ¿eh? No, sí. Sí, es verdad. La verdad que fue todo un poco atípico, ¿no? Porque nos decían que habíamos ascendido por el tema de la puntuación de aquí, de Tenerife. Bueno, hubieron muchísimas cosas de por medio que al final, pues, se tuvo que celebrar, creo que fue en octubre. Y para nosotros, pues, bueno, ya te digo, que nos teníamos que adaptar a cualquier situación, dado lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que, pues, al final, pues, ascendimos. Estamos contentos de estar en tercera división. Es verdad que no hemos empezado bien. Como bien dijiste antes, pues, no hemos conseguido los puntos con el nuevo míster. Pero es verdad que la mejoría se nota bastante. Y ahora lo que toca es, verdad, que sacar los puntos, porque a partir de ahí vamos a ir cogiendo confianza poco a poco y las cosas se verán de otra manera. Nauseo, aunque siempre lo hablo al final de la entrevista, el tema un poco de los planes futuros y demás. Antes de comenzar a grabar, hablábamos de que, bueno, estás sacándote los títulos de entrenador, que has sacado tanto el UEFA, UEFA B, que para los que no conozcan es el nivel 1 y nivel 2, que la verdad que ahora un poco con estos cambios puede llevar a confusión. Y, bueno, te vas a preparar, me comentabas que también intentar sacarte el UEFA Pro, que sí, tienes visos de dedicarte un poco a esto, te gusta el tema de los banquillos, ¿qué te motiva para una vez dejar la práctica deportiva dentro del terreno de juego, dedicarte a ser entrenador? Me motiva el fútbol. Todo lo que viene siendo con una pelota me motiva, ¿no? Yo creo que he vivido por y para el fútbol, desde los siete añitos que tenía, ya le he pegado la pelota en el piletas y hasta el día de hoy, pues, no la he dejado. He intentado dejarla, pero no he podido, ¿no? Y, bueno, he tenido la suerte también de estos años empezar a estudiar lo del tema de los títulos. Ya voy por el segundo y sí que es verdad que quiero meterme de lleno en esto porque es una cosa que me gusta y siempre me ha gustado, ¿no? Yo creo que tiene mucho futuro, tiene mucho que ver con mi estilo de vida y al final de eso se trata. Nausé, con respecto al tema de entrenar y demás, ¿tienes alguna meta? De alguna manera has tenido muchísimos entrenadores en tu carrera. Imagino que de todos coges algo, como siempre se dice, pero si tuvieras que definirte dentro del estilo que te gustaría, ¿quién te llama más la atención? ¿Qué estilo de fútbol te gusta más? ¿Cuáles son tus predilecciones en este tema? Bueno, yo de momento voy paso a paso, todavía queda un mundo para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Porque siempre las metas me las pongo altas. Es verdad que mi estilo del fútbol, en el que yo lo entiendo, es un fútbol combinativo, dependiendo de cada campo, una cosa o la otra, o dependiendo del partido, de lo que te estés jugando o no. Yo creo que a partir de una base siempre se va a donde quieras ir, ¿no? Y el tipo de jugador que puedes tener también. Ahora mismo me estoy enriqueciendo muchísimo de ver partidos, de ver a futbolistas. Me estoy enriqueciendo de Juan Germán, que te tengo que decir, no sé si me estará, nos verá o no. Seguro que sí. Ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido de largo, de largo, en conceptos, en aprendizaje, en enseñanza, en todo, técnicamente y tácticamente también. Me considero un tío dialogante, un tío que lleva mucho tiempo en esto y sabe entender al futbolista y al final pues va un poquito como encaminado por ahí todo. Sí, bueno, como te decía antes y lo dije aquí también, lo conozco a Juan, la ve, porque ve todas las entrevistas, se las he pasado y gracias a él también tengo la oportunidad de realizar esta y sí, la verdad que los jugadores que han pasado por sus manos aquí en mi club los ha dejado muy marcados. Yo recuerdo, siempre tengo una anécdota que a mí me gustaba entrar en los descansos de los partidos a escuchar la charla un poco y él siempre venía con el papelito y con el bolígrafo y te decía las dos, tres cosas y es que se cumplía, es que, no sé, veía el club muy bien porque en los banquillos también, no sé, si eres una persona muy nerviosa, muy impulsiva, a ver si no te quedas con los detalles, tienes que ser una persona racional, sentarte, escuchar, ver bien, todo, entonces, creo que en ese sentido está por delante de mucha gente, yo también puedo decirlo y bueno, yo le deseo lo mejor a él en el futuro. Nausé, vamos a comenzar a hablar de tus inicios, me gustaría saber dónde, antes comentaste que en el pileta, ¿no? Empezaste a jugar a la pelota, ¿no? En el pileta, sí, en la Unión Deportiva pileta, con siete años y no federado y ya estaba jugando y ahí con ella de forro, ¿te acuerdas del forro? Ahí me metían por a mí ahí. Javi Martel también me dijo que comenzó en el pileta también, Javi Martel comenzó en el pileta también. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo te enrolas en la Unión Deportiva de Las Palmas? ¿A qué edad das el salto? No sé. Bueno, después de ahí me voy para las mesas, en las mesas llega un momento en el que ya yo estaba en la escuela del Cabildo, antiguamente, y llega un momento en que hace las pruebas para Las Palmas, creo que es primer año de cadete. Yo hasta ahí estaba entrenando con las mesas, fuimos campeones y demás y ya me dice mi padre, lo siento, pero te están llamando y te tienes que ir. Tienes que ir, ¿no? Y al final, pues bueno, pasando pruebas, pasando pruebas, la última fue en el Pepe González, con David Sosa de entrenador, Germán Débora de directivo de la dirección de base y ya habían todos, lo habían elegido a todos, ¿no? Y ya Germán Débora y yo yéndome y le pregunto a David y al de las piernas cambadas esas le cogí, y le dice, no, no, no está apuntado, me llamó así y dice, tú también estás dentro y tal, entonces por ahí entré. Hombre, algunos o buenos tenías Germán Débora para saberle, ¿eh? No, de las pruebas del Cabildo, sí, verdad que me lo han comentado varios por aquí también, con esto gordillo pude hablar y él me dijo que también vino para Las Palmas y hacían esas pruebas, muchísima gente entrenando y después hacían la selección y claro que Las Palmas hace años pues no tenía no tenía de infantil o de cadetes para abajo no tenía categoría y mientras fue... De infantil para abajo, tenía cadetes hacia arriba. ¿Y cómo recuerdas tus comienzos en la cadena de la Unión Deportiva de Las Palmas, Ana José? Bueno, lo mío fue todo muy rápido, ¿no? Porque yo en el primer año en el cadete con David Sosa de repente ya Tino Luis teniendo al Nacional pues ya me suben al Nacional y ese mismo año creo que recordar sobre estas fechas más o menos, creo que era febrero Fernando Vázquez primer entrenador del primer equipo y me subió, me subió al primer equipo, ¿no? Estuve convocado seis partidos y no llega a debutar, ¿no? Y entonces, pues bueno, jugué el Campeonato España con el cadete, llegamos a las semifinales y después nos eliminó el Madrid y demás pero fue un año pero vamos, 100% fútbol, ¿no? La verdad que me sucedieron muchísimas cosas muy rápido. En la categoría juvenil recuerda los entrenadores que tuviste si en aquella época porque hablando el otro día con Jero, Jero es más viejo pero claro, cuando estaba Jero sí me dijo que estaba la Nacional que era la juvenil que jugaba en la Península y no te tocó pasar por esa, ¿no? No, la Nacional de nosotros era aquí, el campeonato aquí como es ahora, el campeonato aquí después íbamos a jugar a la Copa del Rey o el que quedaba primero pues el campeonato de la Copa del Campeón. Vale, vale, vale. ¿Qué recuerdas de esa época un poco de juveniles en Naucé, los místeres, las experiencias, los compañeros que también habrán llegado al primer equipo junto contigo, ¿no? Sí, en mi quinta estaba Naucé Pérez, Boja del Rosario, Robaina, bueno, había muchísimos chicos que, buenísimo, ¿no? La verdad que mirabas un lado a otro, de hecho, te voy a contar una anécdota que creo que fui en el cadete, al principio nosotros íbamos como tiros y demás, una buena camada y van cinco compañeros míos a la selección española, van cinco compañeros y me decían, pero ¿y tú no vas? y tal, no, 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 se quedaban ahí por el camino y demás y después estuvimos en las Palmas Atléticas muchos años también y por el club como estaba en ese momento, ¿no? Porque es verdad que no estaba bien, habían impado, después se fue a la ley concursal y todo esto, pues, desembocó un poco todo lo que sucedió al club. Naucé, llegas al primer equipo, pude leer que debutas con 18 años, una temporada bastante convulsa, él está mal, ¿no? Vale, pues ya te dije que me iba a tener que corregir. Con 17 como Manuel, con 17 años. Vale, vale, vale. Bueno, te decía que lo que leí es que decía que era en segunda división y que el año ese de Juan Manuel estuvo Juan Manuel, David Vidal, Tino Luis, bueno, cuatro entrenadores, pude leer, no sé si eso es cierto. Cierto, cierto, cierto es, porque estaba Stambouli también, creo que lo llegó. Sí, pero aquí pone como que estuvo un partido, parece que estuvo ese señor. En Jerez, creo que, no sé si llegó o no llegó, pero creo que por ahí. Cuatro entrenadores, ni la época de Insugir esto, tenía que ser, tenía que ser un polvorín, ¿no? Porque claro, cuatro entrenadores en un mismo año es algo inaudito, ¿no? Sí, 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 había el club, pues tenía fallos, pero por todos lados, ¿no? Por todos lados, no había por dónde cogerlo, sin pinzas, sin cobrar, habíamos tenido tres, cuatro presidentes también, o sea que fue un poco todo, yo creo que iba haciendo una, una debacle en poco a poco, ¿no? Y bueno, y este año se desciende, por lo que leí, se desciende a segunda B, ¿no? Sí, se desciende a segunda B, continuó Luis, y ya el siguiente año lo coge David Amaral, el presidente, no me acuerdo quién era, no sé si era Ricardo Ríos o alguno de estos, creo que, bueno, yo vi que entre David y después también estuvo Aguiar, también de entrenador, estuvieron... Carlos Sánchez Aguiar, Carlos Sánchez Aguiar, y estuvieron el primer año que no subimos, que nosotros teníamos al delantero que acá, ¿te acuerdas? Sí, el brasileño, sí, 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 no subimos, y ya el siguiente año se mete Miguel Ángel Ramírez con el juego plan, hacen todo la ley concursal y demás, y bueno, tuvimos la suerte de que ascendimos ese año. Bueno, tuvieron la suerte que el balón entró por las cuadras en el campo de la Real Sociedad. Sí, fue un año complicado porque la segunda vez es súper complicada, pero estuvimos ahí peleándolo hasta el final, el último partido aquí contra el Rayo Vallecano, Marcos Márquez, marca aquel gol de penalti, que nos clasificamos para el playoff, nos toca la Real Sociedad que quedamos 1-0 aquí y después marcamos nosotros allá con gol mío y ascendimos con el Linares, yo creo que fue un año impresionante también, creo que jugué 42 partidos si no mal recuerdo. Ah, bueno, el caso de, bueno, primero el gol contra la Real que van 2-0 perdiendo terminando ya el encuentro que les pasa la siguiente ronda y contra el Linares recuerdo que fue un partido un poco más plácido la vuelta aquí en el Gran Canaria. Plácido no, es verdad que nosotros teníamos muchísima fe, muchísima confianza en nosotros mismos, pero nos pusieron muy difíciles, ¿no? Porque es verdad que era un equipo bastante aguerrido y en cualquier momento te la podía meter, ¿no? Pero al final, pues bueno, tuvimos la suerte de que yo le meto también el centro a Marcos Márquez, de que él mete la cabeza donde la mete y marca un golazo. Yo creo que para mí fue un año justo para nosotros, ¿no? Y bueno, y ahí está tu primer ascenso de categoría y con el equipo de la isla. Hombre, era salir del pozo como hablamos a veces también en la época de Pacuco, lo hablábamos el otro día con él. Hombre, salir de la segunda B para Spalma era muy, muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad que sí y más llegando con todo lo que llegaron, ¿no? Que llegó el juez Coboplana, llegó Milán Gen Ramírez y al final yo creo que en el mismo año se dio toda la circunstancia para nosotros estar otra vez en la segunda división. Yo creo que hicieron muy bien las cosas hasta, hasta vamos, hasta segunda, pues mantener al equipo bastante tiempo, ¿no? Sabiendo que no se pagaba tanto como se pagaba antiguamente y corriendo riesgos de todo tipo, ¿no? Salvándote en las últimas tres jornadas, etc, 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 porque la verdad que todo era muy complicado. Hombre, José, por desgracia, por desgracia, te tocó jugar en el Gran Canaria, si lo comparamos con el Insular, porque a veces hablo con la gente aquí y me dice que lo del Insular, hombre, entiendo que al Insular habrás ido de pequeño, pero no era lo mismo, no, no era lo mismo jugar arriba con el campo tan abierto. Es que te cuento, porque antes te dije que fui con vos con Fernando Vázquez y fui al Estadio Insular, fui contra el Valencia, el Betis aquí en casa, o sea que yo gocé ese ambiente, yo estaba de recogepelotas en esos partidos antes cuando Zidane marca el 4-2, el gol de... Yo estaba de recogepelotas, o sea que yo viví muchísimo todo eso, yo siempre estaba, vamos, a la orden del día con el fútbol y viví todo lo que viene siendo el Estadio Insular, es verdad que después nos trasladan al Gran Canaria y se nota muchísimo la diferencia, abismal, tanto a nivel de afición como nosotros que ellos nos arropen, que estén a nuestro lado, porque antes venían aquí los equipos al Estadio Insular y sufrían bastante para ganar partidos y eso en el Gran Canaria pues no se daba, no se daba, porque no existía esa presión tampoco ni para los árbitros tampoco. Nausé, después de ese ascenso que comentábamos a segunda división, pues pasa tres temporadas más en la Unión Deportiva Las Palmas, en segunda división como bien dijiste, sufriendo un poco, pero bueno, salvando la categoría y el club no estaba, no era tan bollante económicamente como lo podía haber sido en su momento, como lo fue después, pero bueno, se mantiene hasta que te sale, me imagino que te sale la oferta del Valladolid, creo que leí en la temporada 2009-2010, te vas a jugar a primera división con el Valladolid, ¿no? Sí. ¿Cómo te sale esa oportunidad, Nausé? ¿Por qué la acepta? Hombre, entiendo que siendo primera división, pues poco, tú tenías que empezar, ¿no? Pues sí, tenía varios equipos, gracias a Dios, tenía muchos equipos, es verdad que ya llevaba la tercera temporada en Las Palmas, estaba siendo muy regular, ya lo típico, que muchos equipos pues empiezan a coger informes, a dar informes, y tengo la suerte de que varios equipos están detrás mí, al final me decidí el Valladolid, que yo creo que era el mejor posicionado en todos los aspectos, tanto económico como futbolístico, porque es verdad que un entrenador que le gusta tanto el fútbol como es Mendilíbar, pues estaba deseoso por entrenar con él, y tuve la gran suerte de ir al Valladolid, yo creo que ahí pasé buenos años, el primer año me costó un poquillo, encima descendimos, el segundo año nos elimina el play-off el Elche de Bordalás, y el tercer año que Miguel Ángel Ramírez me llama para volver a Las Palmas, no lo hago, de hecho tuve una bronca con Yuki al principio de temporada, porque me quería venir, y al final no lo hice, jugué muchísimos partidos, estuve muy partícipe, creo que metí 12 goles esa temporada, y di 10 asistencias por lo menos, y al final subimos con el Valladolid, yo creo que fueron unos años pues increíbles, fui al Valladolid a jugar en primera división, lo hice, y lo dejé en primera división. No sé, imagino que el cambio de clima no te hacía quedarte mucho más tiempo allá, ¿no? pregúntale a mi mujer, no, por eso el primer año, el primer año sí es verdad que nos costó muchísimo, ¿no? Pero es verdad que al tercer año ya empiezas a conocer un poco todo aquello ahí, te haces amigos, te haces amigos con los compañeros que tienes en el equipo que llevan tres años contigo, empiezas a hacer vida, yo creo que todo es muchísimo más, mejor, vamos, y al final y al final es verdad que firmo las palmas pero tenía esa espinita, ¿no? Tenía esa espinita de haber, pues, haberme quedado ahí, haberme quedado ahí. Bueno, hablando de los tres años del Valladolid, en el primer año sí veo que hay tres entrenadores que están Mendilíbar, Onésimo y Clemente, es decir, entrenadores de todo tipo de metodología o de todo tipo de carácter, Mendilíbar, por lo que estamos viendo ahora, Clemente ya es un hombre que venía de disputas mundiales con España, Onésimo, había sido jugador del Valladolid, Rayo Vallecano, pinguión, me imagino que, no sé si le habrán enseñado a regatear a algunos allí. Algo, algo que os enseñaba. Pero, pero tres entrenadores. Contaban muchas anécdotas. Sí, 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 me imagino, habrá vivido, bueno, creo que yo incidí con Cruy, él siendo jugador del Barcelona o estoy equivocado yo. En el Barça, sí, en el Barça, sí. Y la verdad que, es verdad que son tres entrenadores, de estilos muy diferentes. Estaba Mendilíbar, que es verdad que le pusieron un equipo a las manos espectacular, pero él, pues no, no lo supo entender. O es verdad que también el tipo de futbolistas que a lo mejor había ahí, pues al final no rendimos como él quería. Lo distituyeron, lo dígico, que al final se coge el entrenador. Después llegó Onésimo, porque él estaba en el filial, en el Valladolid y creo que jugamos en Coruña, ganamos uno o dos, que metí yo gol y le dieron más partidos y al final pues acabó Clemente, ¿no? Yo creo que con Clemente es verdad que vivimos una época pues casi, casi que nos salvamos porque ganamos partidos donde decías tú, madre mía, cómo vamos a ganar este partido, ¿no? Y lo ganábamos y llegamos a las últimas jornadas, pero bueno, tuvimos la mala suerte de que el Barça de Guardiola pues se jugaba a la Liga. Pero igual ese partido yo era del Barça, yo soy del Barça, lo sé esto, ¿no? Pero ese... Yo también soy del Barça, pero... En este caso, tío... Pero yo me acuerdo, sí, porque ese partido lo vi, sí, sí, pero hablando del tema de los entrenadores, Clemente, hombre, algo raro porque un entrenador que había sido campeón dos años consecutivos, es verdad que en la 83, 84, si no me equivoco, en Atleti Club y había sido seleccionador, sus últimos años de entrenador siempre lo llamaban para rescatar a los equipos que estaban en la parte baja, la verdad que era un poquito sorprendente, también por un poco su estilo de juego, me imagino que sería un técnico más, no sé, a lo que me equivoco, más de vestuario quizás que más de campo, no sé si intentaba meter a la gente más metida en la idea o cómo era en ese caso. Fue algo extraño, ¿no? Porque es verdad que nosotros teníamos intensidad con Mendilibar, tenemos muchísima intensidad con Onésimo también, incluso porque tenía unos conceptos muy parecidos, porque a Onésimo también le gustaba mucho el fútbol combinativo porque teníamos el tipo de futbolista este y después el tipo de futbolista porque rápidos que salimos bien a la contra y demás y Clemente es totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que él trabajaba más la parte psicológica, la parte de ver el partido, en los entrenamientos es verdad que no había mucha intensidad, él te lo decía, ¿no? Que no hacía falta mucha intensidad, que la intensidad había que ponerla pues en los partidos y te trabajaba mucho la parte psicológica, de hecho el último partido contra el Barça nos metió en una sala antes de ir al Carnot y ¿qué charlas le dio yo a ustedes ahora? ¿no? Como dicen, nos ponemos todos malos a ver qué pasa con los puntos y tal. Entonces el tío intentaba pues un poco pues que nosotros nos metiéramos en el partido de una forma o de otra, ¿no? y para mí fue algo, una experiencia pues inolvidable a pesar de haber descendido. Y el último año que estuviste en el Valladolid que bueno, que consiguen, como bien decías, el ascenso de categoría con Yuki, bueno, Yuki siempre se le ha recordado por lo menos por mí que como dije antes soy el Barcelona, siempre se le ha recordado por el penalti que falló. Por muchísima gente, muchísima gente cuando íbamos por ahí siempre se lo recordaba y él se reía, ¿sabes? La cara que tenía aquel día cuando jaló para adentro y antes de tirar el penalti eso me da que a mí eso no se le va a olvidar más nunca, hombre. Estamos hablando que era un grandísimo central, pero ¿qué nos puedes contar como entrenador? ¿Qué estilo tenía o cómo era como entrenador en este caso? Yo creo que ha sido el mejor entrenador que he tenido, yo creo que ha sido el mejor entrenador en todos los aspectos porque él ha sido futbolista, entiende perfectamente al futbolista, entiende la metodología que él tenía que era, a pesar de ser central y de la forma en la que jugaba le gustaba mucho el futbol combinativo, o sea, siempre combinando, también tenía el tipo futbolista en el Valladolid para hacer eso y yo creo que entre una cosa y la otra hicimos un temporadón espectacular, ¿no? Faltar a quien faltara en el campo y estuviera quien estuviera pues siempre el equipo no daba ese bajón que a lo mejor en otros equipos pasa, ¿no? Cuando le faltan dos o tres piezas claves y tuvimos la mala suerte también de que el Deportivo y el Celta hicieron una temporada espectacular, creo que en el Deportivo estaba Ultra, no sé si estaba de entrenador y en el Celta estaba Paco Herrera, o sea, vale, después lo tuviste aquí en Las Palmas, sí, vale. Habíamos tres equipos espectaculares, el Deportivo de Aitami, Valerón, Manuel Pablo, etcétera, y el Celta de Yago Aspa y compañía, o sea que y ellos creo que hicieron 80 y pico la mayor puntuación que ha habido para subir directo y nosotros nos quedamos un punto del Deport, del Deport o del Celta, creo que fue, a un punto, creo que fue y nos mandaron a Playoff y en el Playoff pues nos tocó el Córdoba de Paco Génez. ¿Y la segunda eliminatoria? Quedamos 0-0 en Córdoba, le ganamos después 3-0 en casa y en la segunda fue el Alcorcón que ganamos 0-1 allí y después quedamos 1-1 en casa que recuerdo yo que el Alcorcón se puso por delante en Zorrilla 0-1. Vale, vale, vale. El Alcorcón no sería con Anquela en ese momento que venía del Alcorconazo el año anterior con el Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía un equipo compacto con Kini y toda esta gente. Sí, sí, sí. También es verdad que era un campo el campo de Santo Domingo un campo pequeñito, ¿no? Bueno, tanto en Liga como en el partido Playoff nosotros ahí bueno, el partido Playoff creo que ganamos sí, ganamos 0-1 y en Liga ganamos 0-2 o 0-3 y marqué yo. Sí, sí, sí. Te lo recuerdo porque sí. Y, 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 bueno, asciende de categoría y aunque habías comentado que que al inicio de esa temporada pues te habías querido venir para la luna deportiva no te lo habían permitido bueno, al final consigue el ascenso hombre, la cosita esa es decir es primera, ¿sabes? ¿Cómo, al final, por qué te decides a volver para acá sabiendo que podíamos haber vuelto otra vez igual en la élite en la primera categoría? Bueno, son por muchas cosas, ¿no? En principio, pues la verdad que cuando casi, casi, bueno, yo firmo las palmas estando en play-offs con el Córdoba, contra el Córdoba. Vale. Y es verdad que que tuve muchas charlas incluso yo se lo comenté a Yuki porque yo quería que él lo supiera que no me iba a tirar del barco que yo iba a ir al 100% porque para mí jugar un play-offs era pues darme mucho más nivel, ¿no? Y me vino una oferta del español y al final pues dudé muchísimo, ¿no? Lo estuvimos meditando con mi señora y yo y y y bueno, al final pues decidimos venir para las palmas porque era mucho en muchísimos años y sobre todo por la enfermedad de mi padre también, ¿no? Yo creo que eso me llamó mucho porque le daban dos, tres años de vida y al final cuando estuve aquí pues le pude disfrutar muchísimo más, ¿no? Claro, al final uno como siempre dice uno vuelve donde es feliz, donde tiene la familia, donde se encuentra Yuki y al final que era uno en la isla de uno pues difícilmente se va a estar mejor en en otros sitios. Bueno, pues como decía te vuelves para para las palmas segunda división y creo que comienza el primer año con Sergio Lovera, ¿no? Fue el año que llegó Sergio Lovera, ¿no? El primer año, bueno, se compite un poco ahí pero no recuerdo si al final se terminó llegando a jugar promoción en el primer año, ¿sí o no? Sí, jugamos promoción y nos eliminó en la Almería que al final acaba subiendo. Estaba Vitolo, ¿no? Estaba Vitolo con ustedes ese año, si no me equivoco. Vitolo, Teví, Crisantus. Creo que era el tema de que como habían quedado peor clasificados en la liga no le valía el empate allá, ¿no? Era algo de eso y... No, porque sí, bueno, el empate le valía a la Almería siempre. Sí, algo de eso, sí. Por haber quedado primero, bueno, tercero en este caso y le valía siempre a ellos. Entonces con el empate pues al final nosotros tuvimos que ir a por el partido y nos elimina a la Almería ese año. A la Almería. Bueno, un equipo que después hablamos que llegaste con ellos allá en Andalucía. El segundo año pues bueno, es el del fatídico no ascenso, el del cordobazo por decirlo de alguna manera. Toda la temporada luchando para llegar ahí y bueno, antes de finalizar la temporada pues se decide por parte de la directiva cambiar de entrenador, ¿no? Esa nada lo vera y coge el equipo hocico antes del playoff, ¿no? No sé si le causó sorpresa en ese momento, si lo veían venir, si era algo que creían que podía pasar. No, ese... No sé si me lo estás diciendo porque sabes que... No, 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 de verdad no lo estoy diciendo porque no recuerdo sinceramente por qué fue el motivo de hacerse sinceramente. El motivo es verdad que ya el equipo ya venía un poquillo quemado, creo que sucede una serie de cosas con el míster Loera que él ya no... O sea, se creía que todo el mundo ya lo estaba apuñalando por todos lados y no era cierto, no era verdad. Hay muchos problemas en el vestuario y bueno, ya cuando suena la flauta es cuando tiene un encontronazo conmigo, ¿no? Tiene un encontronazo conmigo y entonces hay unos pequeños problemas y creo que tarda una o dos semanas más y al final no sé si perdemos o algo de eso y antes de que pase eso pues el presidente pues lo echa y pone a Javi Guerrero y a Jocico de entrenadores. Sí, Jocico creo que Jocico estaba en el B en ese momento, ¿no? Jocico estaba en el B. Estaba en el B, ¿no? Y bueno, llegan a esa promoción como sextos clasificados si no me equivoco eran sextos, es decir que eran también tenían otra vez el handicap ese de que no le valía el resultado igual que el del rival y pasan la primera ronda ¿no era el Valladolid? ¿fue la del ascenso o fue el Sporting? No, ese fue el Sporting Fue el primero el Sporting que quedamos aquí 1-0 que no sé si creo que metió Aranda creo que fue Vale, yo recuerdo lo de la charla del presidente ahí al final del partido el día del Molinón pero no recuerdo los resultados la verdad Después vamos al Molinón y ganamos 0-1 y con una jugada mía ahí y tal que después a Truva la mete para adentro y bueno se llega a la final que dije que eran sexto y no, no eran sexto eran quinto porque sexto era el Córdoba Era el Córdoba sexto puede ser creo que estaba no sé si estaba el Granada el Córdoba nosotros y el Sporting Sí, pero el Córdoba estaba peor clasificado que ustedes porque la vuelta fue aquí en el Gran Canaria Correcto Al eliminar nosotros al Sporting correcto Sí y entonces bueno creo que fue 0-0 allá en Córdoba ¿no? Sí y aquí va 1-0 hasta lo que todo el mundo sabe que sucedió la verdad que bueno yo lo pude vivir desde mi casa no sé si hay alguna explicación porque hombre entiendo que la explicación es que se paró el partido ese tramo de tiempo los jugadores se enfrían ya un poco puedes perder la concentración imagino que habrá sido un poco por ahí ¿no? No sé Yo creo que todo fue surrealista ¿no? Yo creo que a día de hoy yo creo que eso lo cuentas en un libro y no no se lo cree la gente no se lo cree yo creo que fue un cúmulo de cosas donde es verdad que si tenía que pasar algo era era eso ¿no? porque a falta de 30 segundos que te pase lo que te pase pues no 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 le puedes encontrar explicación a nada por muchas cosas que te digan por muchas cosas que que te expliquen pues al final no llegas a ninguna a ningún lado Yo bueno recuerdo el el centro aquel Ángel si no me equivoco levantando la mano pidiendo fuera de juego y recuerdo que el golpeo no fue tan fuerte pero es como yo creo que Barbosa no se la esperaba fue algo que si lo ves repetido piensas que la va a parar cada vez que veo la jugada pienso que la va a parar Pues yo también ojalá lo hubiera parado Tuve la mala suerte de que no que nunca la iba a parar y le dio medio mordido así en un centro le toca ahí medio mordido y la verdad que pues que se te viene todo abajo ¿no? el sudor frío este te quedas mirando para todos lados como diciendo ¿qué ha pasado? de hecho yo estaba tumbado en el suelo acostado como diciendo no me lo puedo creer y muchísimas cosas más muchísimas cosas más Me imagino que ese día ese día tiene que ser uno de los más duros deportivamente de la historia de Nauza Alemania Para mí sí para mí sí para mí yo creo que ha sido uno de los días más duros lógicamente Claro es que ver la afición de abajo después los jugadores saliendo recuerdo la agarraba con los jugadores que estaban sufriendo también porque claro el futbolista también tiene el ansia ese de subir pero bueno al final tienen otra oportunidad llega el año siguiente con Paco Herrera y se pasa se pasa la primera eliminatoria en este caso sí contra el Valladolid era el Valladolid creo que el gol de Jonathan Bieda allí en en Pucela y tal y después aquí pues bueno se va contra el Zaragoza se empieza ganando nos remontan 3 a 1 y bueno una vez termina ese partido en AUC es verdad que Paco Herrera decía nos vemos en la guagua pero claro verse con 3 a 1 entiendo que también era un resultado complejo para pensar en dar la vuelta sí pero te puedo contar una anécdota que nosotros terminamos ese partido y entramos al vestuario y y estaban jugando los chiquillos como llamamos nosotros porque al final nosotros éramos los más grandes los más veteranos y y veía entrar a Jonathan Biera a David Simón a Vicente a a Roque y demás como diciendo esto lo vamos a sacar adelante y tal y el míste yo se lo dije y tal y entonces claro te volvías loco son momentos de calentura estás al 200% y no sabes a veces ni lo que dices entonces discutiendo unos por ahí el otro y el presidente echándose la mano a la cabeza arriba para abajo pero bueno al final yo creo que se calmó un poco todo y entre nosotros esto lo vamos a sacar lo vamos a sacar lo vamos a sacar y al final pues se sacó para adelante bueno recuerdo el partido bueno en primer lugar el ambientazo que había desde fuera la ilusión de la gente otra vez de volver a la primera a la primera categoría el gol de Roque Mesa para para empezar y bueno y a falta de cinco minutitos pues el el gol del chino que me imagino que en ese momento es el éxtasis pero pero también imagino que el jugador por dentro dice todavía no ha terminado imagino que que superar ese momento esos cinco o diez minutos se les tiene que hacer eternos para el futbolista en el campo yo me cabreé por ese por ese gol me cabreé porque me iban a cambiar como diciendo va llevar un agua el repusivo y tal y al final mira me quedé con con la mía en los labios me iban a cambiar estaba yo para para entrar al campo y al final metemos ese gol y cambian a al central que teníamos nosotros no me sale el nombre ahora no me sale de a mí tampoco Marcelo Silva ah vale a Marcelo Silva iba a entrar yo y al final sacan a Marcelo Silva claro ya estaba el partido ya que estábamos pues nosotros en primera prácticamente y lógicamente era un cambio pues defensivo lógicamente y bueno y la fiesta de la plaza de la victoria eso me imagino que fue épico hacía tiempo que no se vio una fiesta tan grande aquí en la capital ¿no? sí fue espectacular yo no lo viví en segunda vez pues ni de largo también la categoría es diferente pero bueno al final un ascenso de las palmas es un ascenso de las palmas es toda la ciudad y fue algo pues espectacular bueno gente en el vestuario que yo no conocía que estaban por ahí el presidente del cabildo el alcalde estaba todo todo el mundo por ahí pero sobre todo al final lo más que te motiva en todo esto es ver a los tuyos al lado tuyo yo creo que después de los años que hemos pasado ves a los tuyos alrededor en el campo disfrutando contigo yo creo que eso fue el subidón total recuerdo la retransmisión de la televisión canaria que empezaron a retransmitir de que la guagua iba bajando y bueno tenían ahí aquello más que una guagua parecía un apartamento pero bueno tenían de todo parecía que estaban en el sur en un apartamento allí pero bueno ese día era para eso para disfrutarlo y yo creo que ahí nadie iba a tener una crítica de ese tema hombre imagino que bueno otra vez otro ascenso y como estaba diciendo lo de la fiesta ahí he visto varios vídeos del crack que estás tío poniendo cuando presenta a Momo estás tío con la repetición del vídeo y la verdad que va la verdad que fue fue brutal la verdad que fue brutal y bueno como decía se asciende a primera división a UC y se comienza con Herrera pero parece ser que la cosa no da resultado al principio y se ficha a Kike Setién ¿cómo viviste esa temporada en primera división a UC después del ascenso con también el cambio de entrenador en este caso? Bueno yo un poquito complicado porque es verdad que en el año de Herrera yo me rompo la clavícula y los últimos dos o tres meses pues no puedo competir y ya llegué muy forzado para el playoff empezamos la pretemporada el equipo verdad que no empieza bien está ahí dubitativo para arriba para abajo lo de Herrera había algunos ya que no que no lo querían mantener por parte del club y al final pues se decide que que fichan a Kike Setién y en principio pues todo bien ¿no? todo bien el equipo estaba respondiendo nos adaptamos muchísimo a a su estilo de fútbol que yo creo que el canario siempre hemos jugado así también pero verdad que él es es un entrenador que le gusta más perfeccionar eso y el tipo de futbolista que había en este momento pues era ideal y de hecho consiguió los resultados que consiguió ¿no? sí bueno en el caso de Kike Setién recuerdo el nivel que dieron tan grande el caso como el caso de Vicente como el caso de Roque como el mismo caso de Viera pero sí pude detectar desde fuera porque la verdad que yo nunca he estado nunca he sabido lo que pasa un poco dentro del vestidor deportivo pero sí detecté cuando por ejemplo sancionó a Jonathan Viera dejándolo en la grada es decir era un técnico también muy muy estricto y imagino que al final eso también va erosionando un poco los vestuarios no sé si cómo se lo toman ahora mismo que tú eres jugador pero en algún momento quieres ser entrenador ¿cómo valoran la es decir la labor del entrenador en estos casos a veces cuando puedes tener conflictos dentro de un vestuario a la hora de saber gestionarlo saber resolverlo ¿qué crees que se tiene que hacer en esos casos no sé qué opinión tiene dependiendo dependiendo porque al final es verdad que si te permitas a uno y a otro no pues al final se convierte en polvo es igual que tu hija si tienes dos hijos o tres o más todo por el mismo palo no puedes favorecer a uno y a otros no yo creo que en ese momento pues había muchas cosas que y te hablo de mí también porque en mí también me puso una cruz había muchas cosas en las que se les escapaba a otras pues nos matamos es verdad que a unos entrenadores les gusta a uno y a otros no y en ese caso yo creo que él se le dio un poco al ego al ego que tenía él de que él quería mandar y el que tenía todo controlado y al final pues cogió fuerza y hacía y deshacía pues lo que a él le convenía encima le acompañaban los resultados pues otra cosa no vas a hacer sí en ausencia un poco bueno recordando la verdad que en esa época bueno aquí siempre yo lo he hablado con gente que ha estado dentro de la Unión Deportiva de Las Palmas en otros cargos y me decía que la Unión Deportiva de Las Palmas es un equipo un equipo deportivo o una no sé cómo explico era un club muy muy importante que tiene una trascendencia fuera del terreno del juego muy grande mucha prensa y a veces salían comunicados o noticias y a veces bueno en contra de jugadores un poco como jugador como profesional como viviste en esa época en la que decías que te han puesto a la cruz al final salen cosas siempre que no salen cosas de tres deportivos lo hemos visto también con el caso de Tana un poco como cómo lo vive el futbolista que a lo mejor no se puede expresar no puede dar su versión de los hechos pues sí pero porque ahí se filtran muchísimas cosas ¿no? desde dentro del club mismo se filtran muchísimas cosas y y y al final pues la prensa pues es lo que hay dice lo que lo que tiene que decir pero bueno yo como como profesional que he sido y como futbolista que he sido es verdad que he cometido mis errores he pedido perdón en su debido momento pero tampoco era para para poner la cruz a a nadie ¿no? todos cometemos errores y estamos aquí para para remendarlo seguramente que que más que yo ninguno querría ese escudo ninguno querría ese escudo te lo puedo asegurar Nausé sale de de la luna deportiva Las Palmas imagino que por todas esas todas esas disputas todos esos problemas a lo mejor quizás extradeportivos y vuelves otra vez a la península como hablábamos antes y te enrolas en el Almería pero no fue mucho el tiempo que tuviste allá ¿verdad Nausé? no estuve un año y medio sin jugar al fútbol prácticamente ¿no? y entre medias pues bueno fui al Nido del Cosmo estuve dos semanas pues allí con con Ayose el chicharrero que estaba allí y y fui de prueba y al final pues no no cuajó no cuajó y me vine para para Las Palmas otra vez estuve hasta agosto aquí prácticamente y en agosto pues recibo una llamada de de mi representante en ese momento y me dice que en Almería pues que tengo que coger el vuelo que que me voy para Almería en Almería estoy seis meses estoy con 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 Luis Miguel Rami que está en el Tenerife ahora mismo que que fue el que verdaderamente me llamó y y con él estaba súper bien ¿no? después de un año y pico sin jugar al fútbol empezaba ya a coger tonos y demás de hecho ellos me daban tres cuatro meses para empezar a jugar y yo llegué a jugar al mes y medio y la y la mala suerte fue que que al mes siguiente pues lo echaron lo echaron vino Lucas Alcaraz un tío totalmente diferente un tío más más reservado con otro tipo de filosofía de fútbol y y al final entre una cosa y la otra en que yo no jugaba y demás pues decidí en en diciembre que ya tenía que dejar el fútbol ¿no? ¿y ese año fue el que te enrolaste en el Aruca o tuviste un parón antes de y ese año ese año en diciembre ya me me paré en fútbol profesional y y creo que no sé si fue en febrero o en marzo ya cuando me incorporé al a la Aruca ¿tenías claro que no querías seguir jugando de manera profesional? ¿querías jugar un poco más cerca de tu casa con sin esa presión de los de los resultados? entiendo que fue así la decisión que tomaste no sé y y sobre todo jugar al fútbol porque al final si estás fuera de casa y no estás jugando al fútbol por mucho que entrenes y demás no es lo mismo ¿no? yo creo que al final el futbolista estaba hecho para para jugar partidos está claro para entrenar porque te pagan por entrenar no por jugar partidos pero en este caso es verdad que no contaba con minutos y demás y yo necesitaba ya pues coger el ritmo de partido ¿no? ya sea el nivel que sea tuve la suerte de estar en la Aruca en preferente y y sobre todo tener un mister como como Almeida ¿no? que que es un tío que que vamos que que fue por él que 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 fui a la Aruca si entiendo entonces que me imagino que tuviste la llamada en este caso por de Almeida para 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 fichar allí y demás ¿no? te costó tomar la decisión o sea fue algo que dijiste mira si me apetece voy para allí a llegar un rato como se lo decía a veces o estuve para arriba para abajo con el San Fernando que el San Fernando ese año creo que el último partido de playoff fue cuando lo elimina y estuve para arriba para abajo pero bueno yo con Serafín pues no no llegamos a un acuerdo tampoco me dijo nada de de nada vamos y y y en esta que tal pues me llamó hemos jugado con Arencibia y me dice tengo que hablar contigo y tal y entonces he jugado el el pillaje de de hoy a mañana vamos bueno siguiendo para terminar pasa la temporada con Almeida no no se puede lograr el el objetivo entre comillas bueno el otro día charlé con Almeida también pero hablamos también de esa época no se pudo lograr el objetivo verdad que creo que fue el año que así en el Gran Talajal si no me equivoco y y el terror juega la promoción con el paso y y llega la temporada pasada con con el caso de Israel que es verdad que hay un cambio bastante grande de bastante grande de de plantilla se viene del Villa vienen jugadores vienen jugadores con él y y bueno el año de la de la pandemia en el que la Ruka venía de de menos a más parece que se había enganchado arriba estaba cerca ya del día hombre quedaban creo que eran cuatro puntos y con un partido más pero quedaban todavía 10 o 11 partidos por disputarse y ahí se para la competición entiendo que en ese momento a ustedes que venían en esa dinámica habrá sido un una putada por decir de alguna manera sí nos fastidió muchísimo sobre todo por lo que dicen ¿no? porque no sé el de Guía ya estaba pinchando ya dos semanas seguidas había pinchado creo que nos enganchamos otra vez ahí con ellos a cuatro puntos y con un partido menos y encima enfrentándonos en nuestra casa contra ellos yo creo que en ese en ese aspecto de verdad que fue un poquillo una jodienda el parar el ritmo de competición en ese en ese momento bueno al final se vuelve a se vuelve a jugar con todo lo que comentaste antes para adelante para atrás y al final bueno se consigue el ascenso que era lo lo que ansiaba un club como el Arruca que tiene como bien dice antes una base bastante grande tiene una una estructura deportiva muy bien trabajada desde los más pequeñitos hasta los más grandes y y a partir de ahora Anausel que como te ve este último año quieres seguir jugando te ves todavía un tiempito dentro del terreno de juego vamos a esperar vamos a esperar esta semana ya que por fin podamos jugar ya que es lo que lo que estamos deseando que llevamos un mes y medio entrenando incluso hasta carreras continuas por fuera nada más que eso es hay que hacerlo por la situación en la que estamos pero para mí es muy feo porque nosotros nos gusta jugar al fútbol y esperemos pues que esta semana ya podamos podamos empezar a jugar que que el ritmo de competición pues no se vuelva a parar terminar esta temporada y ya se verá ya la temporada que viene a ver si el objetivo ahora mismo es salvar a Larugas que siguen en tercera división y y ya veremos la temporada que viene y con el tema de de entrenador bueno tienes al al que te da clase y al que te entrena es la misma persona eso como se como se lleva eso no sé tienes privilegio dilo a Dios sin problema si tienes privilegio puedes decir sin problema siempre he tenido privilegio ya te digo que para mí es es que tengo muchísimas palabras buenas hacia él tanto en en cuando da clase y cuando te explica las cosas y sobre todo ahora que lo tengo de míster porque es verdad que sabemos separar las cosas y yo también las sé separar porque al final no deja de ser mi míster y para mí te digo de lo mejorcito que he tenido en todos los conceptos yo creo que estoy absorbiendo muchísimo de él y espero que que de verdad le ayuden los resultados y le ayuden en todas las cosas buenas porque yo creo que va a llegar muy lejos va a llegar muy lejos ojalá todavía joven yo recuerdo que cogió al Galda en tercera edición con solo con solo 24 años como entrenador que es es algo muy muy difícil de de superar y siempre ha tenido esa personalidad para para llevar grupo aparte de estar muy 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 preparado y bueno igual que dices tú yo también le deseo lo mejor y esperemos que así sea Nausé para ir finalizando me comentabas antes de empezar a grabar porque te había dicho que había grabado con Nacio por el tema del pum pum comenta la anécdota tú que me dijiste antes el tema de bum bum el tema de bum bum es por por Maciós Débora un gran amigo también que yo me enfrentaba contra él y tuve la suerte de conocerlo por Alejandro Alejandro Suárez él estaba en el Lanzarote con con Maciós Débora y con Maciós Débora que también le pegaba la falta muy bien hacía muchos goles pues Alejandro Suárez decía era bum bum Débora y después yo Alejandro con nosotros ese año que subimos de segunda a segunda y yo cada vez que cogía el balón para tirar una falta pues decía bum bum para adentro bum bum como te dije antes pues el otro día grabé con Maciós y comentó la anécdota de siendo ya un pibillo pero jugando en el primer equipo de Lanzarote que se había lesionado el hombro y y se fue a jugar a la playa y cuando volvió dice que al día siguiente estaba yo jugando Manuel Rodríguez a ti te voy a coger yo le dije a ti te voy a coger yo a Manuel esa no se le ha escapado dice Maciós decía no sé cómo lo hacía pero sabía todo lo que hacía todo el mundo esa no se le ha escapado a Maruca dice para mí que tenía ahí tenía una cámara en la Santa dice por ahí en la Santa nosotros tenía cámaras por todos lados dice al día siguiente llegaba al entrenamiento y yo sudaba para que no me llamara la reunir para que la mamá había cogido algún fallo dice que era era muy muy directo muy duro en ese sentido dice que le tenía miedo dice le tenía miedo a Juan Manuel verdad que sí era muy estricto era muy estricto era muy estricto Naucé para ir finalizando pues mira como te decía agradecerte muy mucho este ratito como has pasado yo verdad que me lo he pasado muy bien he conocido muchas más cosas que no que no conocía de tu etapa como futbolista espero que a la gente le guste seguramente que sí te deseo lo mejor lo mayor de los éxitos ojalá le vaya genial a la ruca porque aparte de Juan Germán pues mira tengo muy buena amistad allí con Che con Juan Arecibio un caballero antes mismo me estaba llamando le dije Juan no te puedo coger el teléfono porque ahora voy a hablar con uno de de tus jugadores entonces no te digo nada me digo entonces no te digo nada y mañana publico una con Almeida también que lo tuviste ahí como mister como dijiste antes y como siempre digo a todo el mundo Nausé dejo un último minuto para que un poco te despidas te despidas tú no para mí también ha sido un placer yo creo que estas cosas siempre vienen muy bien sobre todo para para las personas que hemos eh estado muchísimo tiempo en el fútbol aunque yo de las que has nombrado yo creo que ha sido el menos que he estado pero para mí eh ha sido un orgullo pues el compartir este ratito contigo el el poder eh contarte muchas historias de la de mi pasado ¿no? de todos los futbolísticos que he vivido que no ha sido poco y y ha sido un placer la verdad que yo también he estado súper a gusto y y te agradezco mucho la la llamada que me has hecho pues no sé lo dicho muchísimas gracias sé que ahora tienes que ir para allá para entrenar además me digo no me lo entretengan mucho que tienes entrenamiento y y nada te pasaré te pasaré algunos enlaces de las que de las que he tenido por si le quieres ya un vistazo del caso de Masío de Almeida y demás y nada muchísima suerte en la temporada y sobre todo en en los personajes lo más importante que haya salud y que y que salgamos de esta lo antes lo antes posible no sé muchísimas gracias un saludo vale Mario un saludo muchas gracias un saludo